¡Hey! ¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Desde hace un par de días, algunos usuarios empezaron a reportar en mis comentarios de mi canal de YouTube que no pueden vincular su WhatsApp Plus. Entonces, me propuse buscar una solución, así que lo primero que tenía que hacer es entender qué cosa estaba pasando. Y luego de averiguar, aquí te traigo los resultados. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de las noticias de tus aplicaciones favoritas. Y ahora sí, primero te digo algo muy importante. Y es que si en este momento estás usando algún tipo de WhatsApp Plus, ya sea de Alex Mods, o de Fowat, o Yesy Mods, o cualquier otro mod, o incluso estás usando el WhatsApp estilo iPhone de forma vinculada, no lo desvincules. Si quieres actualizar a la última versión, solo descarga la versión más actual de tu mod de WhatsApp desde mi página web. Para eso entramos a Google y escribimos Josematsu. Una vez dentro, vamos a ver aquí mucho contenido, como por ejemplo la inteligencia artificial que hace que cualquier mujer se enamore de ti. Pero abajo está la opción para descargar WhatsApp Plus. Vamos a bajar, una vez que entramos, bajamos, vamos a desplazarnos hasta este botoncito naranja que está al final, y que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Al entrar vamos a ver los principales desarrolladores. Por ejemplo, en cuanto a Alex Mods, Fowat y Yesy Mods, el más actual es el de Yesy Mods, que acaba de salir la semana pasada, la versión 5.00. Es raro porque Yesy Mods también tenía una versión 20.00, 50.00 que salieron antes, pero esta es la última versión. Sin embargo, puede que también presente problemas para vincular. Lo que te estoy diciendo es que si tú tienes el WhatsApp ya instalado y te está funcionando el WhatsApp Plus, te recomiendo que actualices a la última versión sin desinstalar la versión que tengas en este momento. Y actualiza sin desinstalar, ya que al actualizar no se va a perder la vinculación. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no pueden vincular los que recién están instalando WhatsApp Plus o cualquier otro tipo de mod? Pues lo que pasa es que en la última versión de WhatsApp, al menos hasta la publicación de este video, la última versión es la base 2.24.10.85. Y como ves, me refiero a la base del WhatsApp normal. Pues resulta que a partir de esta base, cuando intentas vincularte con un código QR, el WhatsApp original detecta si dicha vinculación proviene de un dispositivo Android o de ese WhatsApp web. Aunque claro, esto ya se sabía desde que estabas vinculado. Y como sabrás, desde hace mucho tiempo, los loquillos de WhatsApp, o sea de WhatsApp Meta, están luchando desde hace un tiempo con el hecho de que no quieren que los usuarios de WhatsApp usen mods de WhatsApp. Entonces, lo que está ocurriendo es que cualquier vinculación a WhatsApp que venga de Android se va a bonguear. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, para entender la solución, primero hay que entender que esto de no permitir que ningún dispositivo Android se vincule, no solo afecta a los que usamos WhatsApp Plus o WhatsApp estilo iPhone, en realidad afecta a todas las aplicaciones de Android que en algún momento requieran vincularse a WhatsApp. Y es que hasta el WhatsApp normal se puede vincular con el WhatsApp de otra persona. Así que si WhatsApp original no quiere que uses otro mod de WhatsApp, entonces esta solución temporal que están dando ellos, entre comillas, no es la respuesta correcta, ya que están afectándose a sí mismos. Lo bueno a todo esto es que los mods de WhatsApp, como WhatsApp Plus de AlexMods, 4Watt, MB, estilo iPhone, que ya han sido vinculados antes de la última actualización, siguen funcionando. Esto quiere decir que WhatsApp no puede acceder a ver qué tipo de aplicación está vinculada, y nunca podrá verlo, ya que estaría violando las políticas de privacidad tanto de Google y de Android. Pero entonces, ¿cuál es la solución para aquellas personas que hoy quieren vincular un mod de WhatsApp a su WhatsApp normal? Pues hace unos días MBWhatsApp iba a lanzar una versión para vincular, la versión MBWhatsApp 1.2, pero justo salió este problema de vinculación, y están trabajando en lanzar una versión de WhatsApp modeada que simule que se va a vincular con una interfaz web. No te preocupes que no vas a usar tu WhatsApp Plus desde una página web, pero al menos Android y WhatsApp original creerán que sí. Así que ya sabes, aún no te desvincules y esperemos a la nueva versión de MB, y que incluso AlexMods y los demás desarrolladores irán sacando más adelante en los próximos días. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para estar al tanto de tus apps favoritas. Nos vemos, que te vaya bonito, bye.